¡Gracias! ¡Gracias! Que no es como si personas se imaginan Lo que pasa es que el ranchito ya está muy endestoriorado Pues en la olleta totalmente Entonces, uno le da el masazo por un lado Y ahí mismo aparece el de exterior Por otro lado la dolencia ¡Perdone socio! William Guillermo, ¿no? Mire yo me voy adelante socio A ver si yo encuentro a mi novia ¿Si? ¿Cuál novia? ¿Quien? Rosalvita Niño, ¿y tú qué vas a hacer? Ella ya salió hermano ¿Hace rato? ¡Oye! No mentiras Pues si, hace un ratito ya, si Bueno entonces yo voy a estar al paradero ¿Si? Pero, un momentico, mejor dicho Si anda, anda, anda al paradero que pato la alcanzas Bueno, si yo sabe que vaya trabajando, que cuando yo llegue, usted sabe cuando yo llego, es que... Sí, ya sé, usted llega. Vaya, vaya. Ya sé. Sí sabe que... Se nos casa ese muchacho. ¿Cómo se nos casa? Ah, pues nos le hace malo, que también es bien bueno. Oígame, te voy a decir una cosa, usted que vive pues tanto tiempo aquí, chinche, en este barrio, ¿usted conoce quién vive en aquella casita de allá, el ladrillito? ¿Cuál? Esa, hombre, la de la puerta verde con el rejadito. Ah, la que estuvo tanto tiempo desocupada. Sí. No, N.P. ¿Por qué algún negocio? Negocio, no, pues propiamente un negocio, no, no. Pero entonces, ¿qué? ¿A qué obedece tanta duda? ¿Qué duda lo acongoja? Porque uno está para servirle, sobre todo a mente, después del fin de detalle, a esa persona, de cancelarle a Chiflame, que es lo de la serenata. Ah, ve, lo que pasa es que yo le tengo que decir a alguien, pues, pero sabe que no me va a meter el líos a mí después, si venga para acá, que en las paredes tienen una oreja que hasta rara, fe. ¿Sabe qué? ¿A qué obedece tanto misterio? Ya, hermano, lo que pasa es que yo no quería decirle nada adelante, pues, de Lopita, porque es llavería suya, pero ¿sabe quién entró en esa casa misteriosamente hace poquitico? ¿Quién? José Alvita, ¿no? Sí, sí, tía. Es que estoy afónico porque me agarró la famosa Pinochet y me tiró a cama. ¿Usted sabe, tía, cómo es esa gripa? Es como su nombre, no perdona nada. Sí, sí, yo también recibí carta del chino. Parece que al fin terminó y se viene. Ay, siquiera logré un lindico pa' usted, doctor. Bueno, tía, tengo que salir urgentemente a hacer una diligencia. Yo te llamo en el transcurso del día. Bueno, sí, 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 tía, sí. Bueno, hasta luego. ¿Alguna consulta, doctor? No, es que estaba llamando al juzgado a ver cómo marcha el negocio el maestro Chincha. No, es cierto que ustedes le dicen negocio, ¿no, doctor? Bueno, pero negocio será pa' que gane y pa' el abogado, ¿no? Porque pa' que pierde, como en este caso el maestro... No, no crees, Renita, la cosa pinta muy bien. Y a propósito de pinta, doctor, yo no sé qué me voy a poner para el matrimonio del joven Eutimio con la chinítica, ¿no? ¿Qué patria? Gente, es que no tengo un chino. Ah, caray, de veras, ¿no? Sí. ¿Y el vestido del matrimonio, Renita? Yo me voy a tener que poner ese porque yo tampoco tengo más. Sí. Será, será darle de aquí, ¿no? Pa' que me ceda un poco y... Ay, caray, Renita. Vamos a ver si de aquí... No, José, mire, no, no se vaya a poner a preocupar por bobadas, ¿oye? No, yo solamente lo decía porque como seguramente van a nombrar más lindas... ¿Y ya fijaron fecha y todos los detalles? No, pues eso es lo que tengo que ir a hablar con mi chavertica, ¿no? Y también con el padre Rujeles, y aparte para aclarar un asuntico, sí. ¿Qué asuntico? Pues, ¿cómo le parece, doctor? No, la cosa más rara de la vida. Figúrese que yo le hablé a la chinitica, ¿no? Y le dije que había que ir a hablar con el padre Rujeles, ¿cierto? Y entonces se me frunció toda, se me puso toda rara, yo no sé. Como que no quiere que la case él, pero vea lo más raro del mundo. ¿Cómo es eso? Sí. Es que con esta cortadera de luz lo friegan a uno. Diz que desayunándome a estas horas. No, mi hijito, pero siquiera. Eso quiere decir que nos coge con más apeto. Menos mal que yo sí me alcancé a tomar mi buen desayuno. ¿Luego, mija, no dices que iba a hacer dieta o no sé qué bolera? Ay, sí, voy a ver si comí eso mañana. A ver si me coge el matrimonio de mi bambitico delgarita. Oye, mija, a todas estas, ¿cuándo es que se suicida el muérgano ese? Ay, mi hijito, no hable así. Ya quedamos de hablar con Doña Doricita, a ver cómo se arregle el asunto. Yo estoy muy contento con el asunto ese, el casorio y el chino. Sí, déjir, verá que le va a sentar. Sí, mi hijito, yo lo que estoy pensando es, ¿dónde se van a acomodar? Ah, no, mija, déjir, verá que ellos van a encontrar dónde meter la cabeza, sí. Claro. Sí, no, mi hijito. Qué cedicos. Ay, mija, cuando los dos nos casamos estamos peor de vaciados. No, sí, eso sí es cierto, mi hijito, yo me acuerdo. Oiga, ¿y cuál fue el afán que le dio aquel, pues, por echarse al agua, hombre? Sin saberse. Me parece que desde chiquito anda con esa dentonera, desde que he salido de la primera comunión está con la idea. ¿Mucho loco, ah? ¿Y con qué pensará mantener a la monita? ¿Se sacó la lotería o qué? No, pero sin tener que comprarla es como difícil que se la saque. Yo no sé qué va a hacer el socio, francamente. Nada, que sale esta muchería, ¿no? Nada, hombre, yo tengo ganas de darme el ancho ya, pues, porque a mí se me va toda la mañana aquí y tampoco. No, yo también tengo que ir a coger destino, pero, pero, ¿sabe qué? Démosle unos, unos minuticos más a ver si salgo. Listo, listo. ¿Le contamos algo a la vicaria o no? No, porque de pronto le decimos algo que no es así, que vamos dos mal que un chucho, hermano. ¿Qué mal hay? ¡Ay! ¡Me asustaron! ¡Tan desmejorados estamos, don de la oricita! ¡Ay, caray! ¿Qué tal? ¿Cómo está, joven William Guillermo? ¿Cómo le acabó de ir el otro día? Muy bien. ¿Y usted, maestro, cómo está? Muy bien, doña oricita, se le saluda. Oiga, ¿cómo le parece que el joven Neutimio recién estaba preguntando por usted? ¿Es que qué tan raro que todavía no hubiera llegado? Bueno, fue que me encontré aquí con el paisa y nos fuimos de carreta. Yo le voy a pedir un favor, maestro, y es que no me dejes solo al joven Neutimio, porque ahí sí que es cierto que no estábamos jamás, nunca, esa obra, ¿cierto? Porque además él anda así como entre nubes y no es para menos, ¿verdad? ¡Oh, entre nubes, María, si cualquiera fue! ¡Ay, no! Bueno, yo me voy a ir a ver a doña abertica, mi consuegra. ¿Qué le digo a mi consuegra? Porque como la chinitica, caray, es como si fuera una hija para mí. Vamos a ultimar todos los detalles, ¿no? ¡Ay, estoy en unos nervios! ¡Permiso! ¡Vaya, doña abertica, que le... ¡Vaya bien! ¡Vaiza! Esta abertica tiene mucho misterio, hermano. ¡Uh, Ave María, ese es el pico, hermano! Es que usted me ha intrigado, pues, que en una cinta de misterio, suspenso, emociona e intriga. Yo tengo... yo tengo mucho camello. Pero... Hombre, yo estaba pensando lo mismo, hermano. Pues, estar como haciendo afán y todo. Pero ¿sabe quién se va a moler tranquilamente sin saber cómo es el desenlace de esto? Ni un chucho, hermano. Mejor dicho, veníamos a ver cómo le hacemos. Entonces, pues, yo no sé si mi padrecito quiere ser el padrino. No le quepa la menor duda, Dutimio. Si don Cuaco es hincha furibundo de ese marsemonio. Sí, pero yo sé por qué, doctor. ¿Qué? No, lo que pasa es que mi padrecito cree que... Ay, no, que yo la voy a rogar ahí para que me deje acomodar con mi futura esposa. ¿Y no va a ser así? Doctor, ahora usted cree que yo he cotudo. ¿Y entonces dónde se van a instalar? Pues, aquí la piecita es chiquitica, ¿no? ¿Aquí? La duras penasca de Rosalvita y sola. Por eso. Porque es que, mire, yo mientras tanto yo sí voy a conseguir una piecita, sea donde sea, y para medio acomodarnos, ¿no? Y después, doctor, ya va a ver. Que me llevo yo a la muchacha y la saco todo buen apartamento y ahí queda bien. No, no, no. Seguro que eso sí va a ser así. Pero tiene que ir pensando en conseguirse una buena chanfaina. Niña, doctor. ¿Usted cree que yo no soy capaz de trabajar independientemente? ¿Qué? ¿Tacul? Doctor, es que usted todavía no me conoce a mí bien. Mire, me viene y verá. ¿Entonces aquel, pues, no vive aquí? No, señor. Esculpe, entonces, entonces, ¿puedo decirle a la señora quién cohabita en esta residencia? ¿Y a usted qué le importa? ¡No, me estoy! ¡Cáprata! ¡Fresco, fresco, fresco! Acá no me embuché en plines, pues, y me espinacear, ¿qué? Que así con rebotar no vamos a ganar, es nada. ¿Sabe qué? Va muy genial, hermano, la manera de averiguar qué es lo que pasa ahí adentro, bacán, porque, pues... Bueno, y yo lo que quiero es que este problema se solucione antes, su merced, porque, pues, es lo mejor, ¿no? No, pues, claro que sí, doña Dorecita. Sí. Y además, pues, hay como dos cositas así que a mí como que no me cuadran ya mucho, su merced. ¿Cómo que será, doña Dorecita? Pero, doña Bértica, ¿usted no se ha dado cuenta que de repente como que les ha entrado un afán por casarse tan horrible? Ay, pero, doña Dorecita, si mi guambitico siempre estuvo buscándole el sí a la Rosalbita. No lo niego, su merced, no lo niego, pero usted fíjese que desde que fuimos al parque y se quedaron los dos... Bueno, es mejor no menear el asunto. Pues sí, mi señora, es mejor, sí. Sí, no, y aparte de eso, pues, la segunda cosita, ¿cierto? Cada vez que yo le hablo a la chinitica en el matrimonio, pues le digo que hay que ir a hablar con el padre Rugele, ¿cierto? Se me pone la niña como tan rara a su merced. Yo no sé qué es lo que tiene el padre Rugele, ¿sola? ¿Cómo así, doña Doricita? ¿Y qué será lo que está pasando con el padre Rugele? Ay, el padre Rugele, hablando del rey de Roma, caray. ¿Cómo está? ¿Sabe qué pasa con el padre Rugele, mi guitica? Sí. Que tengo un filo, eh, perdón, un hambre. Es que se me pega el argot de la religesía. Ay, padrecito. No me digas que estás sin desayunar. Pues no quisiera decírselo, mi señora, pero así es. Ay, no, ¿qué es esto que mi mente oprime, caray? No, es que se fue la luz esta mañana. Pues claro, si yo a duras penas logré el desayunito para el doctor. No, yo el domingo en Vitico y el maestro, porque cuando fui a calentar el de mi hijito Joaca, pues, se fue la luz y me tocó hasta Vitica. Sí, si no fuera pecado la envidiaría. Pero es que tuve misa, ¿no? Entonces me abstuve de desayunar y después de la misa, pues, quise ir a desayunar y mamola. Mejor dicho, ya se había ido la luz. Ay, a mí me da tanta pena su reverencia, porque es que ahí el ranchito es como tan pobre. Pero eso sí, eso sí, padrecito, muy limpiecito. Si su reverencia quisiera, yo podría prepararle unas cuevitas y un chocolatín. O una changuita con harto huevito, o un caldito de papa con hartita carne. Sí, qué raro. ¿Qué es su reverencia? Pues que me he mareado de iglesia afuera del templo. ¿Por dónde agarramos, mijitita? Su merced, respíreme profundo, ¿sí? Mire, que se le puede bajar la presión en cualquier momento. No, tía. No, no, no. Por eso no hay que preocuparse, tía. No, si el muchacho tiene aquí su pieza. Muy cómoda, sí, claro. Yo le agradezco en el alma, tía, pero lo más lógico es que el muchacho esté junto al papá. Claro, tía. Aquí se puede instalar perfectamente. Mire, tía, hay tiempo de darle debate al asunto. Sí. Sí, sí, tía. No, no, no se preocupe. Mire, allá le dejé los papeles, tía. Sí, tía. Mire, mire, yo la llamo mañana, ¿sí? Bueno, hasta luego. Oye, socio, yo creo que ahora sí le va a tocar rápidamente tupirle el imenio con Rosalda y tal. ¿Cómo es, sí, socio? Sacia. Pues que le va a tocar casarse rápidamente con la muchacha, porque el doctor Partizo está contando con ese cuarto para el muchacho que le llega. Sacia, pero yo ya lo dije, que cuando ya estemos casados yo me la traigo a vivir independiente. Que entonces, bueno, no me imagino cómo va a ser. ¿Cómo va a ser de qué? Pues, socio, va a parar la cuchara. Pues que cree que con la parneca que ya gana va a alcanzar para los dos. Niño, socio, ¿usted cree que yo soy culimbo? ¿Usted cree que yo voy a vivir a costillas de mi santa esposa? Está culimbo usted, oye, y no, cuidado. No, a mí no me amenazca. No, a mí no, pero es técnica. Pensando yo, maestro Timo, ¿usted ya fue a hablar del asunto de la parroquia? Pues, doctor, ¿cómo le dijera? Yo ya fui y hablé con el padre Rugealas y estuvimos hablando. Entonces, él me dijo que habláramos después y que yo lo pensara. Todavía se demora. Bueno, pero si ya lo tienes a que te he pensado, ¿o no? Uf, sí. Además, yo le conté a mi amita y mi amita dijo que iba a hablar con él. Sí, porque eso siempre tiene sus sámites. Hay que hacer unas publicaciones y el curso prematrimonial y todas esas cosas. ¿El curso prematrimonial? Sí, señor. Por ahí es la vaina. ¿Qué vaina, maestro? No, no, no. Una vaina que me acordé. Tranquilo, yo voy y hablo. Tranquilito. ¿Quién será? Oiga, maestro, yo siempre fue que no me aguanté la curiosidad. Vine a ver que había averiguado el asunto aquel. Creo que ya la pesqué. No, fregué eso, me contá, a ver. Curso prematrimonial. Sí. No digas un... O sea, que la monita entra a la casa nada más que, pues, al curso ese. ¿Y? Por lo menos eso es lo que colige o deduce, esto es escrito. No, 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 pues, espérate un momentico. ¿Y por qué siempre ha escondido el de doña Orisita? ¿No? ¿Ah? Sí, ¿cierto? Eh, hermano. Oiga, siempre con el que nos va a tocar averiguar. Yo sí creo, bacán, porque pues... Uy, ahora sí le cogí córticos y con harta gurbia, ¿seguro? No, córtico aquí con el hombre. Y la gurbia sí es conmigo porque usted sabe que yo va a bolear mandíbula. Pues, tío, a ver. Oiga, chino. ¿Qué le digo? Ahora sí completé la ventica. Un momentico, a ver. Si no, usted quiere su hacha para todas las bailas. Sí, maestro. Porque no se faja su 14 y nos hace un favorcito que necesitamos. ¿Qué, maestro? Qué bombillo, me. Si no, ahora cuando le quede un tiempito, se va hasta arriba, hasta la casita, la de ladrillo, la de la ventana de ruedas. Yo no tengo velas en ese entierro, maestro. Esas son vainas de mujeres. Están que no saben dónde poner al curita. Bueno, pero de todos modos la cosa parece que va en vía de concretarse. Así parece. Sí, dígame, si no es mucha dicha, pensar que el muerga no es y ahora sí le va a tocar desembolatarse solo. Eso es el destino de todos los mortales. Usted lo sabe muy bien, don Joaquín. Muy bien. Oiga, maestro. Ojalá las gorditas apresuren la vaina porque yo estoy que asisto a ese casorio. Yo creo que deberían esperarse a que termine el asunto este de la discusión del concordato. De pronto sale uno beneficiado, pero de estas materias del casorio y del velorio, nadie sabe qué le va a tocar a uno. Este maestro. Calle esa boca, maestro, que de pronto le sale verdad. Exquisito, exquisito. No, con razón los feligreses vienen tan gorditos. Vienen haciéndose piches así en la misa porque no caben en la iglesia. Ay, no, 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 no. Ay, es que era la socorrencia del padre de mujeres, caray. Ya debe estar el caldito, papá. No, 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 no. Sí, padre, sí, porque el caldito es de mucho alimento, oye. Y aparte de eso, pues ella lo hace con artica sustancia y le va a caer muy bien. Padre, ya está mejor, ¿cierto? Ay, porque es que se me puso verde, caray. Con cansancio, es que he tenido mucho trabajo, puro agotamiento. Por eso, padre, el caldito lo va a reanimar, lo va a revivir. No, 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 ya estoy completamente repuesto. Yo, francamente, no quisiera comer más. Ay, pero es que esta caldita está tan rica. Por ahí se acerca su futura nuera, don Joaco. Y hasta de buenas del guambito, porque bien chirreadas y la china. Ay, no, Rosalvita, es que sí se le nota la dicha. Claro, yo sí estoy contenta. Claro que hay algunas que tienen vocación de mártires. Ya va a pasar un saco de sus vainitas. El padre Rujeles. Hola, Rosalvita, ¿y esa vaina que jolo que le dio? Semejante repelencia con el padre y con la pinta que tienen. Es que yo no me quiero dejar verde ese curita. Pero... Pero yo esa vaina, ¿cómo así? ¿Eso me sé? ¿Cómo se le ocurre entonces que ya los va a casar? Pues no es que ese es el problema. Yo no quiero que nos case ese padre. Ay, ¿entonces quién, mi hija? ¿Eso da lo mismo uno que otro? Ay, yo no sé. Ay, yo no sé. Rosalvita, ¿no me quiere contar qué es lo que le pasa? Nada, Eutín. Lo que pasa es que tenemos que hablar del asunto del matrimonio. Hermano, ya sé. ¿No quiere casarse conmigo? No, Eutín, no es eso. ¿Entonces? Es que yo no quiero que nos case el padre Rujeles. Ay, ¿y eso por qué? Porque me han contado un poco de cosas malucas de él. ¿Del padre Rujeles? Sí. Que vives que cogiéndose toda la limosna. Y que se da una vida como si no fuera sacerdote y un pocolón de cosas malas. Niña Rosalvita, ¿pero quién le contó eso? Pues por ahí. Eso sí no se lo puedo decir. ¿Pero a ustedes no les comentó nada? Nada, don Joaquitos. Y miren, nosotros veníamos lo más de contentas, barlando sobre el edicatorio y, bueno, etcétera. Cuando pronto vio allá al padre. Ay, fue como si hubiera visto un espanto. No, y ahí mismo se metió allá al taller. Después llegó el mechutimia y nosotros nos salimos. Ay, cuando yo vi al monito me di una cosa y como si... Ay, mira usted, esa tanta pendeolada. ¿Sí? Que no estamos para esas vainas. Madi, vaya que te hagas semejante de fraz de la chuga batavia. Oigan, Joaquito, nosotros nos podemos ir allí para el montador y esperar a ver qué es lo que pasa. Camine, paramos oreja, mija. Ay, la pendejada. Permísame, la taberita. Tal vez, con... Con permiso. Oiga, maestro, ¿y usted qué opina? Caray, uno no sabe francamente qué pensar de esas cosas. Sí, cierto. Lo mismo digo. Pero, aun cuando el padre Rujeles no me tiene como santo de su devoción... ¿Cómo así? ¿Y esa vaina? No, no, por ahí me han contado que no le gusta que yo no asisto a ciertos ritos. Pero también sé que él es una persona muy amplia y que no se asusta de ciertas cosas. Ah, sí, eso sí es cierto, sí. Yo creo que los muchachos deberían ser sinceros con él, hablarle sinceramente y contarle lo que tienen que contar. Estás viendo Don Chinche. Continuamos con Don Chinche. Delicioso, delicioso, pero, pero... Ah, no, 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 eso sí no es su reverencia. Eso sí no me puede dejar nada. No, nada. No, ¿por qué? Porque esto es lo que lo va a revivir, esa sustancia, padre. Claro. No, yo soy completamente repuesto ya, me siento... Me siento bien, hija mía, me siento bien. Rosalvita, pero... ¿Todo eso que dicen del padre será verdad? Yo sí creo a ti. Niña, pero entonces ¿qué padre no va a casar? Pues eso hay que pensarlo, ¿cierto? Porque para quedar casado ante los ojos de Dios, pues... ¿Pues qué, Rosalvita? Bueno, es que no sé cómo explicarle a ti. Rosalvita, te voy a pedir un favor. Sea sincera conmigo, ¿sí? Dígame, ¿quién le contó todo eso del padre Rujeles? Ah, pues me armaron la charla. En una sala llena de estampas de un santo. ¿Cómo así? ¿Qué santo? Al fin no supe. Porque... Ah, pero me dijeron que si quería asistir a unas conferencias... ...sobre el otro mundo y no sé qué más vainas. No, pero un momentico, ¿eh qué es lo que hay? Mejor dicho, ¿ahí trabajan con qué? ¿O manejan qué? ¿O qué? Ah, dice que es el templo de las adoradoras del hermano Jonás. ¿Oí? El templo de las adoradoras del hermano Jonás. ¿Cómo Jonás Jonás? No me crean tan pendiudo. ¿Entonces ese era todo el misterio? Y estuvieron desbarrando sobre el padre Rujeles. Imagínense con lo buena persona que es lo buena papa que es el curita ese. ¿Sí, honesta, señor? Oíste, pero un momentico. En medio de todo ahí conocen a Rosalbita. ¿O no conocen a Rosalbita? ¡Claro! ¿No es que ya la van a graduar de adoradora? ¡Hágame el favor! ¡Rosalbita de adoradora del hermano Jonás! ¡No, Jonás! ¿Rosalbita? 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 ¿El hermano Jonás? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? ¡Papá, Padre! ¡Padre, no, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Pero ya está la jueza! ¡Pero te acuerdas! ¡Papá, Padre! 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 Gracias.